Luis Alem en la mañana de Juan Domingo, bienvenido Luis. A este lo conozco. Una personalidad de los Derechos Humanos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y un fundador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús. Bienvenido Luis. Buenos días compañeros. ¿Escucha bien? Perfecto. Bueno, estaba escuchando como siempre todas las intervenciones anteriores que nos ilustran sobre las diversas cosas que van pasando y los claroscuros, ¿no? Por un lado, un gobierno que atenta contra la salud pública directamente y que se carga de paso uno de los emblemas del movimiento de Derechos Humanos. Porque Laura Bonaparte, cuyo nombre lleva el hospital que fue, que intenta cerrar mi ley y que esperemos que no pase, es un emblema del movimiento de Derechos Humanos. Una madre que sufrió la desaparición de tres hijos, dos yernos, una nuera y el padre de sus hijos. Nada menos que toda la familia fue víctima. Y que es también una de las impulsoras históricamente de la Convención Internacional sobre la desaparición forzada contra la desaparición forzada de personas, entre otras cosas, fue madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Y tiene seguidores que además son de aquellos periodistas que uno suele leer, como Luis Bruchstein o Victoria Ginsberg, que son parte de esa familia tan golpeada y que no va bajado a los brazos, ¿no? Entonces creo que mi ley intentó, de un plumazo, cargarse dos cosas. La salud pública, sobre todo aquella que atiende a los sectores que él más desprecia, y un símbolo de la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que son las cosas que él enfrenta cotidianamente. En este mes que es tan particular, ¿no? Porque octubre, yo recuerdo siempre un viejo disco de Roque Narvaja de la década del 70, que se llamaba Octubre, mes de cambio, ¿no? Porque efectivamente octubre es un mes trascendente en la historia nacional e internacional. Octubre es el mes en que nacieron, entre otros, Eduardo Luis Dualde, que hubiera cumplido ayer 85 años, y nada menos que Juan Domingo Perón, ¿no? Octubre es el mes en que comenzó la revolución de 1917, que tantas esperanzas trajo el mundo, aunque después haya quedado ahogada en el estalinismo cruel, ¿no? Y octubre es el del 17 de octubre, cuando las masas salieron a la calle y proclamaron que se había acabado el tiempo en que no se las escuchaba, en que no se las tenía en cuenta, y formaron parte desde entonces de la escena política nacional, aunque algunos, muchos les pese y quieran volver el reloj atrás. Octubre es también el mes en que cayó combatiendo en Bolivia nuestro comandante Ernesto Guevara. Es decir, un mes plagado de acontecimientos, ¿no? Y en este mes uno se tiene que pensar, por eso estuvo muy bien elegida esta canción que la pasaron en las dos versiones, en la de Nacha Guevara y Alberto Fabero, y en la versión que hicieron Baglietto, Celeste Carvallo, Nito Mestre y Oveja Negra, ¿no? Porque ese poema de Mario Benedetti tiene algunas frases que nos tienen que llamar a la reflexión, ¿no? Cuando dice que cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos, es un canto a la memoria, y es decir, no nos vencieron. Y cuando dice, porque algún futuro y porque el pueblo también nos tiene que convocar, ¿no?, a pensar las cosas de una manera distinta. En estos tiempos en que parece que hay gente que está más preocupada en las peleas internas, en el chiquitaje, que en construir algo sólido contra un gobierno que está entregando el país sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y que además lo vemos como avergüenza a la Argentina ante la comunidad internacional, cada vez que el sujeto que ocupa la presidencia sale a hablar en foros internacionales, ¿no? Entonces creo que es un momento como para pensar que hay que volver al octubre revolucionario, al octubre mes de cambios, al octubre que nos trajo, por ejemplo, el nacimiento de nuestro movimiento nacional y popular. Creo que hay que reivindicar esos octubres y trabajar en consonancia. Porque nadie me va a decir que el 17 de octubre la gente estaba esperando a ver qué cargo le daban o cómo disputaba alguna interna. La gente salió porque dijo, este señor representa la lucha por nuestros derechos y nosotros vamos a defenderlo hasta sus últimas consecuencias, como había sido en otros octubres, en otras latitudes también, el pueblo movilizado reclamando por sus derechos. Así que pensemos en este octubre, a ver si eso nos despierta un poco, despierta a nuestros dirigentes y nos lleva a tratar de conseguir un futuro mejor. Porque fíjense la diferencia entre un gobierno que aplasta la salud pública, estos liberotarios que andan por el mundo, y lo que es una gestión nacional y popular como la de Avellaneda, que lucha por la cultura, aún en medio de las peores condiciones que el gobierno nacional trate. Así que volvamos a reivindicar a Ture y a esa gente que marcó con sus nombres esas fechas. A la lucha por los derechos humanos de Eduardo Luis Duarte, a los gobiernos de Juan Domingo Perón que trajeron a la clase obrera, a la escena política y consagraron derechos de la niñez, de la ancianidad, del trabajador, y a la lucha inconmensurable de Ernesto Guevara. Que ese sea nuestro rumbo y ese sea nuestro. Sí, señor. Luis Hipólito Alén en la mañana de Juan Domingo. Un lujo. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Igualmente, compañeros.